Agrourbanas y agrourbanos, sean bienvenidos a su resumen de noticias más resaltantes de la agricultura urbana. Movimiento Agrourbano se mantiene en defensa de la paz en tribuna antiimperialista. Con el plan de siembra insurgente, habitantes de Caricuao producirán 700 toneladas de alimentos. Encuentro Nacional de Productores de Semillas se realizará en Los Caobos. Este 22 de abril se realizó el Lunes Patriótico en conmemoración a la Geopolítica Nacional Legado Territorial del Comandante Hugo Chávez. Gobierno Bolivariano inauguró primera fábrica de bioinsumos que atenderá a agrourbanos de todo el país. Y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y recuerda que con la agricultura urbana podemos potenciar el alimento del pueblo. Aprovechemos cada espacio de nuestra ciudad. Sigamos produciendo en concreto. Produzcamos nuestras propias semillas.